Justo en los predios del Monumento Nacional de Mahagua, desde donde se iniciaron en Cuba las luchas por la independencia hace 150 años, la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí decidieron festejar sus nuevos aniversarios. Con una acampada regional donde se estrenaron 20 casas de campaña y unas 200 hamacas donadas por la juventud vietnamita, la UJC organizó una cantata antiimperialista con artistas de la provincia de Granma y un concierto de Michael Blanco y su salsa mayor. Una ofrenda floral al amanecer, muy cerca de las banderas que honran el hecho histórico ocurrido en Demahagua, fue colocada por la primera secretaria de la UJC en el país, Suselis Morfa y las autoridades granmenses. Ante esta campana emblemática, testigo de acontecimientos, las nuevas generaciones de granmenses y cubanos reafirmamos nuestra decisión de jamás traicionar los ideales de aquellos hombres. Todo el simbolismo del sitio que escuchó el grito de independencia en 1868 vibró entonces junto a cientos de jóvenes y pobladores manzanilleros que desde la música, la poesía y el canto honraron a Carlos Manuel de Céspedes. Cuando se siente de cerca el legado de las gestas libertarias y se recuerda la magnitud de nuestros héroes, se extiende con mayor claridad la responsabilidad histórica que hoy tenemos en la continuidad del socialismo y el trabajo por perfeccionarlo y hacerlo invulnerable. 150 jóvenes militantes recibirían en la jornada su carné mientras Granma fue reconocida por su quehacer de vanguardia en el país. De esta manera se agruparon varias generaciones en otro paso de continuidad dentro del proceso que hoy defendemos los cubanos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.